Es más de 20 años. ¿20 años? ¿Y ahora que hay ciclovías, le resulta más fácil o es casi igual? Casi, casi igual porque a veces tengo que cortar camino a las ciclovías, no es por todos lados. Claro, y realmente no es poco peso. No, esto es que estaba cargando así. Guau. Estaba cargando poco a poco y abajo. ¿Qué ciclovía en mantenimiento? Se refiere a lo de San Borja alrededor del Pentagonito. Unos meses atrás vinimos por acá con Daniel Alejandro. Estábamos probando el tema de la nueva ruta de ciclovías, que incluso conecta del otro lado. Y es, bueno, como no había nada completo, nosotros decíamos que esto era vereda. Creo que todavía no había, solamente el paso central. Y pensábamos que esto iba a ser la ciclovía, que iba a ser un carril compartido. Se criticó bastante que fuera una rejilla, bastante alta, solo para grasa. Pero no. A pesar de que, como ven, la idea parecía ser esa. De repente se corrigieron. El cruce te lleva directo a él. Pero se ha hecho una vereda lateral. Que dice que es ciclovía. Pero también carril compartido, porque ven, hay una parte pintada de gris. Es bidireccional. Es un poquito confuso, ¿verdad? En especial cuando comparamos con lo del otro lado. Porque del otro lado, ven, por acá vienen los ciclistas. Y de este lado, es la misma superficie, una rejilla. Y acá conecta la otra parte de la ciclovía, el otro sentido. Entonces, no entendemos bien si van a hacer un camino por acá, por el ciclista. O van a conectarlo con la otra vereda que se ha hecho. Porque, como recuerdan de este lado, sí hay una vereda para el ciclista. Solo que en el primer tramo han sido flojos y han querido poner la rejilla. Y ni siquiera está regado, como ven, está seco el gras. Pero llegado a este punto, vuelve a ser una vereda, cemento. Y estas eran las tapas del espacio de regado. Por eso se ve así dividido, pero es en ambos sentidos. A pesar de que por el otro lado también hay uno pintado. Era un poco confuso esta parte de la ciclovía de San Borja Sur. Pero bueno, San Borja sigue siendo el distrito que más ha invertido y que más rápido ha implementado ciclovías. De un lado de la estación de San Borja Sur, vemos las áreas verdes a los lados. Pero del otro lado, del otro lado se ve completamente distinto. Han ampliado, como ven, la ciclovía, la vereda. Para poder tener la cola acá de personas esperando para el ingreso de la estación. Sin que choque con los ciclistas. Sí, han renovado las estaciones. Incluso la flota de bicicletas para la vigilancia y seguridad. Hasta U-Log se les han dado. Lo que dice mucho de mantener siempre equipado al equipo de serenazgo del municipio. La verdad es que se ve más atractivo este espacio verde. Que esto que está pintado y dividido. ¿Qué es lo que Winter? Gracias por ver el video Desafortunadamente la atracción no es la misma Por momentos sientes que vas a derrapar A que no adivinan donde están haciendo mantenimiento Y prácticamente se ha borrado toda la ciclovía Ya no hay topellantas ni nada ¿No adivinan? Como ven avenida Buenavista está en remodelación Así que tengan cuidado cuando vengan por la ciclovía Aunque ya está pintada también del otro lado Me parece De que como ya no hay topellantas Ni ningún otro tipo de... Pues ya no resulta tan seguro como antes Así que igual ojo y mucho cuidado Aunque ese cartel me deja un poco confundido Porque acá dice ciclovía Pero si vamos hacia el otro lado Lo que indica es carril compartido Bici con auto Finalmente San Borja abrió Este tramo que había estado en mantenimiento No ha vuelto a repintar ciclovía No se indica si va en un sentido u otro Hay que admitir que el bulevar ha quedado bonito Aún mantenido ciertas cosas de los clubs Pero ya no se siente ciclovía Gracias por ver que ya nos Denise